Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Realmente me siento muy emocionada de estar aquí, de compartir dos facetas de mi vida profesional que han sido fundamentales. Por un lado, pues, como antropóloga física y por el otro lado, como desarrolladora de pruebas de software. Para mí, pues, siendo de una carrera, como decían, de antropología, es completamente, fue completamente nuevo para mí acercarme a esta industria y darme cuenta de que, pues sí, tenemos espacio también los antropólogos. Todo empezó a partir de que, después de un proceso con una preparatoria, otra preparatoria, otra escuela particular, tenían como un concurso en donde querían hacer como aplicaciones, pero no tenían como las ideas desarrolladas para qué público iban a dirigirlas. Entonces me invitaron a mí, así como, bueno, ven, se parte, dale ideas y todo eso. Pero antes de darles mis ideas, bueno, yo quería escuchar las ideas de ellos. Y me di cuenta de que sus aplicaciones iban muy enfocadas, la mayoría, completamente, a buscar que tuvieran la traducción. O sea, la traducción y con eso ya puedo hacerla en el mercado internacional, ¿no? Y yo decía, no, pues hay muchísimas cosas más que tendríamos que ir checando. Para mí, el día de hoy, pues, como les digo, este tema nació a partir de darme cuenta de que muchas veces nada más lo dejamos como en, si es traducción, podemos ingresar al mercado, pero no analizamos más allá nuestra comunidad, nuestros clientes, cómo es la experiencia, qué es lo que realmente necesitan, cuáles son los valores, las costumbres, etcétera, ¿no? Bueno, pues, bueno, los objetivos de mi plática, perdón, en este caso voy a introducir un poquito a lo que es el concepto de cultura y de culturalización, para comprender la diferencia de lo que es hacer una traducción, hacerlas más dinámicas y aprender a adaptarlas culturalmente. Las estrategias que yo he podido ir desarrollando a lo largo de estos años que he trabajado, no solo, bueno, ahorita actualmente trabajo en una empresa, que también le agradezco muchísimo, pero también me he ido desarrollando en el ambiente, pues, de ir conociendo a pequeños emprendedores y que se han acercado. Entonces, eso me ha dado la pausa como para decir, bueno, ¿qué está buscando la gente ahorita en el mercado? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que están ofreciendo? O sea, tenemos N cantidad, abrimos nuestro celular y tenemos muchísimas aplicaciones, pero todas nos funcionan, realmente todas las estamos utilizando, cuánto estamos impactando. Y, pues, bueno, por eso es que voy desarrollando ciertas estrategias que he ido viendo a lo largo de este trabajo. Después de eso, me gustaría que juntos pudiéramos identificar casos. Yo creo que con la información que les dé, ya podríamos, ustedes, sobre todo, que tienen mil aplicaciones en el celular, podrían ir viendo qué casos consideran que han, o que tengan en el celular, consideran que han implementado la culturalización. Y, por último, pues, bueno, como en todo, siempre nos vamos a enfrentar a desafíos y obstáculos. En mi caso, pues, he ido identificando algunos que me han pasado directamente a mí y otros que, pues, los he identificado. Todavía no he entrado a esa parte laboral, pero, bueno, seguramente en algún momento espero enfrentarme a ellos. Y, por último, pues, bueno, les quiero compartir mis conclusiones. Bueno, ¿qué es la cultura? Por ahí partimos. Realmente, cuando eso llega a los foros de antropología es así horas y horas y horas de debate, ¿no? Porque ahí viene cantidad de corrientes antropológicas. Pero, bueno, la idea aquí hoy no es exactamente venir a filosofar, pero sí darles como, sí darles como una, un concepto en el cual podamos partir. Lo voy a leer porque si no, sí me alargo bastante. Pues bien, miren, la cultura es un tema que a muchos nos llega a causar estar filosofando ratos y ratos, ¿no? Pero a grandes rasgos podemos decir que son, es un conjunto de valores, ya sean sociales, intelectuales, incluso geográficos, lingüísticos, que se comparten en un determinado grupo de personas y que esto hace que los caracteriza, los hace tener una identidad. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la culturalización? Se refiere sobre todo a cómo adaptamos un producto, la culturalización en las pruebas de software, ¿no? En el mundo de la tecnología. Nos referimos a cómo se adapta de un producto, ya sea un videojuego, un e-commerce, un sitio web, etcétera. Contenido que con la finalidad de que sea culturalmente relevante y apropiado para una audiencia específica y por un mercado particular. Y esto lo que implica, pues es tener unas costumbres, analizarlas, tener los valores, analizarlos, ver el idioma, sobre todo, tener en cuenta estas preferencias estéticas y sobre todo las sensibilidades culturales, que a veces, pues bueno, creemos que nuestra cultura y cómo la estamos viviendo es igual en todos lados y realmente eso no es cierto. Algo que quizá a nosotros nos pueda ofender para otra cultura no sea así o viceversa. Aquí, bueno, hablo un poco sobre el alcance, ¿no? Cuando trabajamos ya la culturalización dentro de la tecnología, vemos que va más allá de la simple traducción. Se enfoca en adoptar el software para que sea culturalmente relevante y apropiado para la audiencia local. Considera los aspectos y las normas sociales, las preferencias estéticas, valores culturales, como ya les había mencionado. Y vamos a ver cuál es el propósito, cuál es el propósito de poder encontrar estos factores, poder analizarlos y aplicarlos a nuestro software, porque nos garantiza que no sólo es comprensible desde el punto de vista lingüístico, no sólo nos basta una traducción, que a veces las traducciones son muy escuetas, sino que también resuena con esa audiencia local y da un proceso de adaptación cultural. Bien, por ejemplo, hace algunos días, hace algunos meses, como les decía, estaba platicando con estos chicos de preparatoria y me decían que para ellos lo más importante ahorita era hacerlo así, traducirlo, lograr la traducción y de ahí ya se podía mandar al mercado. Yo decía, no, bueno, o sea, a veces las traducciones incluso ni siquiera son acorde al idioma, al español que manejamos, ¿no? O sea, vivimos en América, pero tenemos diferentes tipos de españoles. Me está secando mi garganta. Bueno, entonces, cuando buscamos adaptar estos elementos, les voy a dar como unos ejemplos, supongamos, cuando tenemos una aplicación, como estos chicos tenían una en donde tenían que llenar un cuestionario, yo les decía, bueno, es que hay culturas en las cuales no siempre se pone primero el apellido o primero el nombre, yo me acuerdo, tal vez ustedes no, porque ya no llenan de estos formatos, ¿no? Pero cuando yo de repente mi primer trabajo, no llenaba mi hoja de llenarla, ¿no? Con el nombre, y era nombre, América Magali Hernández, apellido, ¡ah! No, o sea, ya no la podía borrar. Ahorita, pues igual y le das aquí con el botón y le borras y lo cambias, pero llega a ser un poco incómodo cuando no se adapta a la cultura en la que estás. O igual también como el, ¿cómo se llama? Las aplicaciones de calendario. A mí me pasaba, o me pasa todavía seguido, que tengo Notion, que tengo el calendario de Google, que tengo así, ¿no? Para que todos tengan mis recordatorios. Pero no sé si les ha pasado que tienes como una cita, la programas para tal día y de repente te das cuenta de que ese día tenía, es un día festivo, pero como nosotros tenemos aquí los días festivos y nada menos marcan el 4 de julio u otras fechas, pues no se adapta, ¿no? Realmente no se está adaptando a nuestras necesidades. Otro ejemplo que me gusta dar, y esto me pasó muy, muy, muy recientemente, fue con los colores y los símbolos. Hay n cantidad de símbolos que a veces utilizamos y ni siquiera podemos abrir la cámara del celular y decir, ay, bueno, voy a buscar si coincide con algo y tiene información en internet, ¿no? A veces los usamos por usar, porque están bonitos y hasta no los tatuamos, ¿no? Pero sí hay, sí hay significado en los colores, sí hay significado de los símbolos. En algunas culturas el blanco representa, está asimilado a la muerte. Imagínate si tú eres una persona que ahorita está vendiendo como estas cápsulas de las urnas ecológicas, posiblemente utilizar esos colores para este mercado te funcione, pero si tu idea es completamente diferente, pues no, no creo que sea muy efectivo. Hay que saber también entender que las culturas siempre son dinámicas, van cambiando, o sea, nunca una cultura va a ser estática y sobre todo en la era del internet, pues tenemos este tipo de combinaciones, las combinaciones de las diferentes culturas nos van a ir generando nuevas culturas, no las podemos llamar, muchas gracias, no las podemos llamar como tal subculturas, pero sí podemos decir que empiezan a tener sus mismas necesidades. Supongamos, yo tengo un hijo que está en la universidad ya, voy a abrir mi agua, perdón. Gracias, yo lo necesitaba. Yo tengo un hijo que está en la universidad y estudia matemáticas aplicadas, él estaba ahorita con la idea de querer estudiar árabe y se metió a clases y de repente, un día estoy en las redes sociales viendo y de repente me sale así una urna, regresando al tema de las urnas, me salió una urna preciosa, hermosa, carísima, carísima y venía algo escrito y yo le preguntaba a mi hijo, oye y aquí qué dice, y empezó a deletrear, como ya ves que los niños deletrean con la mano, pero algo que noté fue que fue de derecha a izquierda, no de como lo hacemos nosotros, mamá, papá, sino que fue al revés. Y dije, ah bueno, si algún día trabajo en el mercado árabe, me voy a dar cuenta de que, pues sí, es una necesidad que tenemos que adaptar, ellos no leen como nosotros leemos, ellos no escriben de esa forma y posiblemente sí lo van a poder hacer, no, si nosotros leemos al revés, posiblemente sí lo podamos hacer y lo desarrollemos, pero no es algo que haga una satisfacción a nuestro usuario. Y pues bueno, ahora, hablando un poquito con estos ejemplos, estas son unas estrategias que yo he podido ir localizando durante mi trabajo, sobre todo la investigación cultural. Yo empecé con eso, cuando salí de la carrera de antropología me di cuenta de que era buenísima en eso, o sea, tenía, hacía etnografía, ahorita ya hay etnografía por internet, ya hay etnografía que se puede hacer buscando desde diferentes fuentes de información, en fin, en internet podemos hacer una investigación cultural muy buena. La multidisciplina, como lo mencionaba hace ratito Adriana, es cierto, o sea, yo me he dado cuenta y me di cuenta, ¿no?, de que yo llegué a aportar a mi equipo de trabajo, llegué a darme cuenta de que había cosas que a veces los ingenieros no veían, ¿no?, había cosas que de repente se daban ya por hecho y que yo me empezaba a cuestionar y me daba pena, ¿no?, decir, voy a cuestionar a los ingenieros, ¿no?, tú, América, tú nada más escribes casos de prueba, corres los test y vas. No es cierto, o sea, un día me atreví como a alzar la mano y a decir, oiga, pues esto como que me suena medio raro, como que… y entonces vamos a revisarlo y ¿sabes qué? pues ya tienes más sesiones con el PEO y a ver, vamos a ver las historias de usuario y analizarlas. Y eso fue algo que me motivó a mí y decir, bueno, pues sí tengo mucho que aportar dentro del mercado también y de aprender, claro está, ¿no? Por eso la multidisciplina yo creo que sí es sumamente importante. Y pues bueno, la vieja confiable. La traducción siempre va a ser algo que si te quieres dedicar al mercado global, lo tienes que analizar. Pero sobre todo, no solo dejárselo a otros servidores, no dejárselo a otras aplicaciones, sino que también darte cuenta de que las traducciones que se hacen, a veces no están transmitiendo el mensaje que tu página, que tu aplicación quiere dar. Entonces, sí sería bueno y aparte de que ya hay mucho material como para poder hacer algo efectivo hablando de la traducción. La adaptación visual, pues bueno, como mencioné ahorita hace ratito, los colores son importantes, los símbolos también. Y en la personalización de la interfaz de usuario, pues bueno, ahí ya vamos a ver como reflejado todo el trabajo que se ha hecho respecto a la investigación cultural. Es ahí en donde todas esas horas que pasamos investigando se ven reflejados en una interfaz. Algo que me ha pasado mucho con el formato fecha y hora y las monedas es una vez hacíamos una investigación para una empresa pequeña que quería empezar a lanzar unos productos de, ¿cómo se llama?, de dulces comestibles mexicanos, ¿no? Y de repente decían como bueno, todo lo se va a hacer en moneda nacional México, ¿no? Pero realmente la gente no sabe exactamente cuánto está pagando si no le haces la conversión. Si tú dices, bueno, entro a una página y te dicen, tienes que pagar 14 dólares y tú dices, bueno, el dólar está tanto y no sé qué. Pero esa sensación de no saber certeramente cuánto estás pagando y en cuánto lo están cobrando, hasta los centavitos, ¿no? Puede hacer una diferencia y una sensación de no quedar satisfecho. Entonces, tanto las conversiones de formato fecha y hora como de las monedas, es importante que sí se hagan y que se establezcan dependiendo del mercado al que quieres llegar. Y sobre todo también en el formato fecha y hora, porque hay veces que estás empezando el, ¿cómo se llama?, en algunos casos empieza el mes, luego el día y el año. Nosotros empezamos día, año y mes, digo, no va a haber un mes 23, ¿verdad? Pero sí puede haber un mes 2, un mes 5 y eso a veces hace como la confusión. Entonces, son cosas que hemos ido tomando en cuenta y que hemos ido modificando, ¿no? No puedes dejarlo nada más en pesos, no puedes dejarlo nada más en dólares, tienes que buscar que la conversión se pueda hacer y saber tú, 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 cuánto estás cobrando también exactamente. Por otro lado, pues bueno, las que de plano para mí son sumamente fundamentales son las pruebas de usabilidad, porque por más que tengas toda tu investigación cultural, que lo tengas súper bien documentado, no va a haber nada como directamente las personas te van a dar la información, te van a decir cuáles son los errores que quizás estás cometiendo, quizás estás dándote unas ideas que no están dirigidas exactamente a ese público. Escuchar el feedback en las pruebas de usabilidad te enriquece, siempre te va a terminar enriqueciendo y sobre todo te va a ayudar a que más adelante no te cause más costos, volver a regresar toda tu aplicación. El cumplimiento regulatorio, pues eso justamente es de las cosas que yo sé que se tienen que hacer. Hasta el día de hoy, pues bueno, en ninguno de los trabajos y en ninguno de las asesorías que he dado, pues lo he tenido que ver, es algo que es mi próximo reto tener que investigar sobre todo eso. Sobre todo porque muchas veces entramos, decimos sí, aceptamos, ¿no? No leemos ni siquiera lo que estamos aceptando, pero es necesario conocerlo también y saber qué le estás diciendo a tus usuarios que están firmando. Entonces, ¿qué más seguimos? Ah, bueno, el mantenimiento continuo. Como les decía, las culturas no son estáticas, no se mantienen siempre con los mismos valores, con las mismas creencias, de la misma forma. Estas van modificándose constantemente a lo largo de la historia, con el cambio de internet, todo esto se ha ido incrementando. Entonces, tenemos que tener la mente abierta para tener un mantenimiento continuo de nuestra investigación, hacer las modificaciones necesarias a nuestro software. Y pues bueno, otra de las estrategias, si se tienen los recursos, claro está, pues también contar con consultores externos, consultores culturales que nos puedan brindar, pues toda la asesoría necesaria, ya, toda la asesoría necesaria en la cual podemos hacer cambios, modificaciones y no perdernos. Esto de hacer la investigación cultural, sin duda tiene toda una metodología que se puede investigar ahora por internet, pero siempre poder tener a personas expertas externas y que puedan darnos el punto de vista de lo que estamos trabajando, nos va a poder hacer un proyecto sumamente más exitoso. Muy bien. Pues bueno, ahorita yo creo que hemos visto o entendido, yo creo, lo que es la culturalización. A mí, en este caso, siempre me ha gustado como preguntar, algunos de ustedes tienen como alguna idea, tienen como… han identificado dentro de sus aplicaciones. Supongamos, yo veía hace unos años a mi hijo, ¿no?, jugando con esto del Pokémon, y me decía, mira mamá, ¿no?, hay un Pokémon azul y este es un Pokémon de ajolote, ¿no? Y yo dije, ¡ay, qué interesante es eso!, ¿no?, porque ¿cómo se adaptan los videojuegos? Entonces, en toda esta investigación que me he dado cuenta, muchos de los videojuegos sí adoptan elementos culturales y esto los va haciendo como más atractivos para cierto mercado. Algún ejemplo, yo traigo bastantes y me gustaría mencionarlos para que nos demos alguna idea y quizá con esto, pues bueno, nos pueda quedar un poquito más claro. Sobre todo, en las redes sociales, yo creo que muchos nos hemos dado cuenta cómo las redes sociales han ido creciendo de forma abismal, cada vez más es imposible que alguien no esté en estas redes sociales y estas redes sociales se han adaptado culturalmente, de repente puedes cambiar tu nombre a ponerlo en árabe, ¿no?, en redes sociales y ya. Pero no solo eso, también puedes hacer todo tu contenido. Y darte cuenta de que puedes comunicarte con otras personas. Eso es la culturalización que han hecho algunas plataformas de redes sociales. En videojuegos, como les mencionaba, es ahí en donde más lo he notado. Hay algunos que incluso menciona como al Chapo, ¿no? O sea, es a veces gracioso porque lo ves cada vez más y no, o sea, sí es parte de la cultura, desafortunadamente, de la población mexicana, pero no es algo que nos identifique completamente, pero es algo que si lo ven externamente o si lo vemos externamente, pues se habla. El Chapo es conocido y es parte de la cultura, ¿no? Todas estas series que se han ido haciendo en torno a este tema del narco, pues ha también proyectado esta imagen hacia afuera, de que esta es parte de nuestra cultura. Y es por eso que muchos videojuegos como en donde matas, corteas, disparas, tatatá, han utilizado como estos temas. Estos temas. Whatsapp, pues bueno, a todos nos permite cambiar y visualizar nuestro idioma, nuestra fecha y hora, adaptarlo a nuestra zona horaria. Algo también que yo he notado en Airbnb, la otra vez estaba analizando como su página, es cómo te hace las descripciones de las propiedades, cómo te las ofrece y también cómo te pone las normas y las regularizaciones, porque esto depende sobre todo de la zona. Yo hace unos, como dos meses más o menos, fui a Culiacán y queríamos rentar un Airbnb con varios compañeros del trabajo y las normas nos decían que de cierta hora no podíamos ya utilizar como música alta, etcétera, ¿no? Con la gente que vivía allá era como, bueno, ¿y a poco en serio no? Porque allá en la Ciudad de México hay zonas en las que eso pues no pasa, ¿no? La gente tiene su volumen a altas horas. Y nos decían de que hay zonas específicas que lo tienen y ya lo han ido trabajando porque Airbnb ha ido creciendo tanto. Entonces los locales necesitan pues el descanso y no puedes llegar tú extranjero y bueno extranjero o de fuera pues y hacer todo tu relajo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen estas normas que Airbnb ha ido analizando y que ha ido consultando con las personas de la zona. Estos pues bueno, algunos ejemplos de la culturalización, los desafíos y obstáculos que yo he visto pues ha sido sobre todo la diversidad cultural. Somos tantos, tantos en el mundo y tantas, tantas culturas y tantas ideas que de repente nos perdemos en este mar. Tenemos que tener una metodología para saber a qué público vamos a llegar porque si no esto sería como algo completamente infinito. Los recursos limitados. Muchas veces las empresas pequeñas, las personas que tienen proyectos chiquitos pues piensan que esto es sumamente caro. Yo creo que si nos podemos acercar a las personas indicadas que nos puedan ir dando una guía y diciéndonos por dónde podemos ir investigando, nos podemos ahorrar mucho dinero. Pero empresas grandes que ya lo han ido implementando, pues sí tienen, saben que se tiene que invertir desde principio en esta investigación. Porque si no a la larga esto te genera costos muchísimo mayores. La dificultad de la coordinación. En este aspecto, cuando me refiero a la dificultad de coordinación, hablo sobre todo cuando trabajas con equipos de otros lugares. A veces la comunicación no es tan efectiva porque los idiomas nos ponen ciertas barreras y existen ciertas palabras que a veces confunden. Entonces, sí tenemos que ser muy claros con la comunicación, cómo le estamos haciendo llegar a nuestro equipo de trabajo todos estos elementos que vamos encontrando. Y sobre todo, todos los cambios que queremos implementar. Los cambios tardíos. Eso es algo que pasa muy seguido, la verdad. Para mí, yo lo he visto cuando ya llegan como después de un rato de decir, no, ¿sabes qué? No está pegando por esto, ya encontré tal cosa. Y darnos cuenta de que estos cambios justamente nos generan más y más gastos. Entonces, los cambios tardíos, pues sí llegan a ser realmente un verdadero desafío. Y para hacer estos cambios, para evitarnos estos cambios, más bien tenemos que tener la mente abierta. Abierta a escuchar a las otras personas. Abiertos a hacer estos cambios. Abiertos a probarlos. La falta de conocimiento cultural. A veces creemos que vemos una página de internet de tal población y creemos que con eso basta, ¿no? O sea, como el ejemplo ahorita de las artesanías. Pues mira, es de tal lugar, usa tal hilo y ya con eso, vámonos, ¿no? Atrás de todo ese concepto existe toda una conceptualización de elementos que lo conforman. Y si nada más obtienes unos o si nada más te enfocas en una parte, pues realmente no vas a hacer un estudio real de toda la cultura. Entonces, estás generando falta de conocimiento. Los cambios de las normativas. Como hace ratito les comentaba, pues bueno, todavía no me ha tocado trabajar en ello. Yo espero que, espero en verdad enfrentarme a eso. Pero también han ido cambiando. Ahorita también se está buscando como hacer un... Algo más regulatorio a nivel América Latina. Hacer regulatorio dependiendo por zonas. Y eso creo que también es importante, pero un poco, pues una labor titánica. Porque nunca vas a tener las mismas regulaciones o es muy difícil que unas culturas a otras se acomoden. La tecnología y las plataformas. Aquí definitivamente tenemos que ir de la mano con los desarrolladores. Tenemos que ir platicando con nuestro equipo. No podemos dejarlos. Mira, tenemos que desarrollar esto y nos vemos en un mes cuando ya lo tengas. Es ir trabajándolo a la par. Porque ellos son de primera mano los que van conociendo el trabajo. Van conociendo las diferentes plataformas y los problemas, los contras que te pueden ir generando. Y pues bueno, creo que... Sí, les voy a leer mis conclusiones porque si no me voy a alargar. Dice, la culturalización en pruebas de software es un proceso esencial para adaptar productos digitales a audiencias globales y diversas. Al respetar las diferencias culturales, lingüísticas y regionales, las empresas pueden ofrecer una experiencia de usuario auténtica y efectiva en mercados internacionales. Mejora la experiencia del usuario, evita errores y malentendidos, abre nuevos mercados, fomenta la alta de los usuarios, impulsa la reputación de una marca, promueve la innovación, requiere planificación y conciencia y es un proceso continuo. En resumen, no solo es esencial para el éxito en el mercado global, sino que también es un reflejo del respeto por las diversidades culturales en un mundo cada vez más conectado. Con eso cierro porque sí creo importante, espero que esto haya transmitido, darnos cuenta de que un producto no va a funcionar nada más con modificarle el lenguaje, con modificar algunos colores, si es necesario hacer una investigación a fondo, si es necesario empaparnos de las necesidades que nuestro público tiene y sobre todo hacer esta multidisciplina que es lo que realmente nos va a llevar a tener éxito en lo que nos propongamos respecto a nuestro negocio. Muchas gracias. 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 Gracias.